Muy buenos días. Hoy en su programa Dentro de Ti, en el tema de la semana, La Felicidad, hoy platicaremos cómo podemos, sin darnos cuenta, ir sembrando momentos felices. Así que la invito, lo invito, a repasar nuestra lista. Quédese con nosotros. Está usted en el 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, porque Radio Mujer, eres tú. Comenzamos. ¿Sabes lo que hay dentro de ti? Descubre tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones. Todas las respuestas están dentro de ti. Dentro de ti, con la doctora Alicia Soltero. Iniciamos. ¿Cómo está mi reina? Y todas las personas que nos acompañan a través del 1040 de amplitud modulada Radio Mujer y también a través de nuestra plataforma www.radiomujer.com.mx. Si usted vive fuera de la ciudad de Guadalajara, lejos, 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 bueno, hay una aplicación en Tuning Radio que es Radio Mujer. Usted la puede bajar a su teléfono y escucharnos en este momento en vivo. Y si no, bueno, puede volver a escuchar este programa en el podcast que se quedará, se queda siempre grabado en SoundCloud, Alicia Soltero Medios, en mi canal de SoundCloud o en el canal de YouTube, Alicia Soltero Medios también. Este, bien, tema de la felicidad, ¿no? Hoy tema de la felicidad. Y hoy va a ser un programa súper lindo. Va a ser un programa para que esté usted con usted. Hay una reflexión de Alan Watts que me encanta y se la quiero leer literal porque con esto quiero empezar. Él decía, si todos fuéramos igualmente felices, resultaría imposible saber lo que somos porque una cierta monotonía parecería cubrirlo todo. Si elevásemos todos los valles y aplanásemos todas las montañas, tendríamos esa clase de cosa que están tratando de hacer las excavadoras en Hollywood. A pesar de esto, todo el mundo se haya atareado tratando de ser bueno sin percatarnos que no nos reconoceríamos a los santos a menos que existan pecadores o sabios sin locos. Tenemos un irresoluble problema, un irresoluble problema, el de pretender ganar sin perder. Esta es la reflexión de Alan Watts y yo sé que podría ser bastante desalentador a todos aquellos que tienen como dogma que nacemos para ser felices, que la felicidad es obligatoria, todo lo que hemos hablado, ¿no? Claro que es desalentadora, ¿no? A quienes imaginan que una existencia feliz es algo así como no sé si ha visto ese programa, esa serie de Truman Show. Bueno, pues más o menos, ¿no? Aquella película por Jim Carrey que mostraba la vida de este protagonista en una suerte de ciudad-barrio cerrado en el que estaba protegido de cualquier riesgo, ¿no? Bueno, pues es que aquí, aquí vamos a cuestionarnos y aquí yo lo invito a hacer un viaje hacia adentro. ¿Sabe por qué? Porque no existe la felicidad prediseñada, ¿sí? No existe. En Ana Karenina, de El gran León Tolstoy, él escribe, todas las familias dichosas se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera. Y no solo se trata del más célebre y poderoso comienzo de una novela en la historia de la literatura, ¿eh? Sino de la definición precisa de esta cosmovisión de lo que la literatura tiene como felicidad. Vemos Romeo y Julieta, vemos Ana Karenina, vemos todas estas obras literarias están así como que tienen ese corte, vamos, ¿sí? Bueno. Pero como no hay una felicidad prediseñada, como no hay un paquete, como no hay un boleto, como no hay una pastillita, muchos le llaman al tafili, al exotani, al ativani, al valium, las pastillitas de la felicidad. No, ellas no nos dan felicidad. Ellas de alguna manera bloquean nuestra conciencia y no nos permiten sentir la angustia existencial de la que estábamos platicando el día de ayer, ¿no? Pero no nos dan felicidad y esto tiene bajo efecto. Igual si usted se mete cualquier tipo de droga, este, una de las cosas, y yo lo digo de verdad que lo hablo con mucho respeto, sobre ahorita está muy de moda el ritual de la ayahuasca para abrir la conciencia. Cuando sabemos, es bien sabido, pues que es una droga y quieren abrir una conciencia bloqueando la conciencia. Pero es exacta, eso es lo que muchas veces hacemos, ¿no? Quiero ser consciente, quiero sentirme feliz, pero entonces tomo algo para bloquear la conciencia o uso algo para bloquear la conciencia. Es como querer irme al cielo sin morirme y lo sigo repitiendo y lo voy a repetir toda la semana, ¿no? Yo hoy lo invito, la invito, mi reina, a darnos cuenta de que en nuestra vida ha habido muchos momentos en los que usted se ha sentido feliz. Y si se queda un momentito en silencio, yo le voy a seguir hablando, cierre sus ojos y piense. Esos momentos en los que no le estoy hablando de una emoción desbordada, no le estoy hablando de las mariposas en el estómago, es, no sé si a usted le ha pasado cuando vea a sus hijos dormidos y siente algo en el pecho, como una dicha, como algo calientito. Y ese es un momento feliz. O cuando uno ve a su pareja en silencio, a veces sin que el otro lo perciba, y podríamos decir, mira tú, siendo tan diferentes, hemos podido conjugar esa diversidad entre nosotros a lo largo del tiempo. Y los momentos en donde podemos vivir y convivir, y esas horas en donde estamos en la cama, en pijama, platicando de nada o de todo, ¿no? En donde nos doblamos de la risa, en donde por algo tan nimio como que se nos escapó un gas, estamos, bueno, dobladísimos de la risa, o platicando de algo que de pronto nos enfrascamos y lo disfrutamos esa charla. Esos son momentos felices. O a lo mejor en una caminata, cuando usted observa todas estas cosas maravillosas que la naturaleza tiene y que nosotros caminamos siempre por el mismo lugar y nunca nos damos cuenta de que están. Y usted ve aquella divinuta florecita y si se detiene un poco y la observa de cerca, se va a dar cuenta que está todo el universo en miniatura ahí en esa flor. Y ese es un momento feliz, ¿no? O cuando abrazamos a uno de nuestros hijos sin ningún apuro, sin que tenga que llegar rápido al trabajo, sin que se le haga tarde para la escuela, simple y sencillamente cuando llega y me abraza. O a lo mejor cuando llega su perro y lo saluda y le brinca y lo lame y se le acurruca así en el sobaco y como diciendo, qué bueno que ya llegaste. Y esos son momentos de felicidad. Y a lo mejor, y la invitación es a descubrir que nuestra vida está sembrada de momentos felices. Y usted va a poder elaborar una lista y luego va a poder repasar su lista. Y cuando la elabore y la repase, simplemente ahorita que está usted evocando esos momentos, se va a dar cuenta, va a poder comprobar que ninguno de esos momentos que yo le mencioné y que usted va a descubrir, fue buscado exprofeso para ser feliz. No volteó y dijo, voy a ver a mi viejo para ser feliz. No. Volteó, lo vio, rememoró, tuvo esa plática, se divirtió, pero no dijo, voy a tener esta plática para ser feliz. O voy a ir a abrazar a mi hijo para ser feliz. De verdad, en mi experiencia, la felicidad ocurre. No vamos a perseguirla. No es que siempre el abrazo de mi hijo me genere felicidad. Algunos me los van a generar, otros no. No siempre que yo voltee a ver a mi pareja, me voy a sentir feliz. Habrá algunos momentos en que me voy a sentir con ganas de darle una vuelta en el pescuezo. Sí. Pero habrá muchos otros en donde yo lo vea y rememore y sienta eso calientito. Bueno, yo siento calientito aquí en el pecho, ¿no? Pero esa felicidad que ocurre no la dispara cualquier cosa, ni se manifiesta por cualquier momento. Cada uno de los momentos felices que usted pueda citar en su lista, y todos los que va a agregar, tienen algo en común con los demás. Todos albergan una historia previa. Vamos a un corte. Quédese con nosotros. Regresamos. Y terminación 7-7. Reserve su espacio porque ya va a ser el 27, el primer sábado es el 27 de enero. ¿Sí? Bueno. Le decía yo, cada uno de esos momentos que usted haya apuntado en su lista, o que hayan venido a su memoria en este momento, si usted se fija, tienen algo en común. Una historia. Una historia previa. ¿Sí? Son como ese momento al que yo llegué. No es que vi a este hombre y... ¡Ah! ¡Qué felicidad! A lo mejor vemos un hombre y digo, puta, qué guapo. Y eso es placer. Nada despreciable, mi reina. Ahorita vamos a hablar del placer. Pero no es lo mismo que la felicidad. No es lo mismo. Todos estos momentos se relacionan con una historia previa a una historia que hemos escrito. Por ejemplo, con mi hijo, con mi pareja, con las charlas. ¿Sí? Son lugares a donde llegamos tras un camino que hemos recorrido. Y todos ellos se van a relacionar con nuestras elecciones. Son el fruto de nuestras elecciones. Ese hijo fue una elección. Esa relación de pareja fue una elección. Ese salir a caminar por el campo fue una elección. Ese detenerme a ver esa florecita fue una elección. Y estas elecciones atienden a necesidades personales muy íntimas y muy profundas. Que se les llama las necesidades del alma. Y que muchos llegamos a reconocer a través de un largo camino de autoexploración. Durante el cual, bueno, pues pasamos por etapas difíciles, ¿no? Pero porque así es la vida, simple y sencillamente. Y le decía que no es lo mismo que placer. Porque también, también si yo ahorita le digo, usted podrá recordar momentos de placer o de satisfacción. Y muchos de ellos tienen que ver con lo mundano, con los sentidos, con el trabajo, con los múltiples estímulos. Por ejemplo, no sé, a lo mejor en un partido de fútbol en otro país que usted escucha el himno mexicano. Entonces, híjole, se siente aquello, ¿no? O usted está en otro país y escucha un mariachi y escucha Guadalajara, Guadalajara, guau, ¿no? Pero escucharlo no me lleva a una trascendencia espiritual, ¿estamos? Es como la emoción y cuando termina el estímulo, también termina la emoción. No es algo que me estimule a crecer espiritualmente. Esa es la diferencia, ¿sí? Sin embargo, no son nada despreciables. Hay que gozarlos esos momentos. Usted ve un cuero de hombre y dice, qué bruto. No, 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 no. Claro que en esta cola sí me formo, ¿verdad? Está hermoso el chavo este. Se va, se me quito. No me trasciende a crecer espiritualmente ese momento. Lo gozo. No son nada despreciables. Son parte de la vida, como lo son el dolor, la frustración, la ira, el desencanto. Pero, a diferencia de los momentos felices, son ligeros, son efímeros. Son súbitos en su aparición y también son súbitos en su desaparición. Este, producen una gratificación sensorial, claro, pero no producen esta movilización espiritual que nos dan esos momentos de felicidad de los que hablamos al principio. El gozo, el placer, el deleite, claro, se puede acceder a ellos recorriendo caminos muy breves y despejados, ¿no? Este, doy con el disparador de ese placer y listo, lo tengo y ya, ¿no? Y también pueden sorprendernos o pueden ser alcanzados tras una corta persecución, sí, por supuesto. Son reacciones. Entonces, lo único que necesitamos es encontrar la acción que los desencadene y listo. Lo que nos da placer, lo que nos da gozo o lo que nos da un deleite es algo que muchas veces se puede comprar, ¿sí? Esto es algo que se puede comprar y requiere de nosotros que trabajemos para conseguir el dinero necesario para comprarlo. Y es curioso lo que ocurre entonces. Entonces, podemos terminar resignando momentos de felicidad para gastarlos en el esfuerzo de lograr medios materiales para el placer. Y eso es lo paradójico. Y aquí va una reflexión de Juan José Cebrelli. El tiempo es el capital más grande. Lo mejor que se puede comprar con dinero es tiempo. Entonces, aquellas personas que emplean su tiempo tan solo en el aumento de bienes materiales, invierte la relación entre el fin y el medio. Y es lo que sucede a menudo cuando el placer se convierte en un objetivo y se representa en bienes, en celulares, en el último iPhone, en actividades o en relaciones, ¿no? Bueno, sí, nos van a dar placer efímero, pero no esos momentos de felicidad. ¿Por qué? Porque así como ahí viene otro elemento importante de la felicidad. La felicidad, los momentos de felicidad siempre conllevan una historia previa. Siempre conllevan una historia previa. Entonces, llevamos, es una elección, es tener una vida con un sentido. No podemos ser felices si nuestra vida no tiene sentido. Es, llevan una historia previa. Y a veces nos confundimos los momentos felices con el gozo y con el placer. Mire, si el gozo llega, bienvenido. Pero si hay que correr detrás del gozo todo el tiempo, ya no es gozoso, es manía. O no. Es como, si estoy aquí y llega el gozo, bueno, qué padre, ¿no? No pasa nada. Si no llega, no pasa nada tampoco, digo, estoy viviendo. Pero hay personas que se la pasan corriendo detrás de lo gozoso. Y entonces eso ya no es gozoso, ya es manía. Y es lo que pasa, por ejemplo, en el juego. En el juego están buscando ese momento en donde la maquinita hace clink, 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 o donde ganaron todo el capital. Pero es un momento nada más. Tan es un momento que si fuera algo satisfactorio, recojo lo que gané y me voy. No, quiero más. Siempre quiero más. Y entonces esa manía es la desesperación con máscara por aplacar esta angustia del sinsentido existencial del que hablábamos. Si mi vida no tiene un sentido, si mi existencia no tiene un sentido, me va a provocar angustia. Y para enmascarar la angustia voy a buscar y voy a correr detrás del gozo de manera maníaca. Y es la compulsión por lo divertido. Es la compulsión. Y fíjese, divertido es una palabra que se ha impuesto como un mandato. Todo hoy tiene que ser divertido. Una charla tiene que ser divertida. No tendrá que ser profunda, pero divertida sí. Un trabajo, un encuentro, una comida, la ropa, un libro. Y entonces hemos manoseado tanto la palabra divertido que se termina de deformar, como que se destiñe, pierde su significado. Y pronto vamos a esperar que las enfermedades sean divertidas y que las tragedias y los velatorios sean divertidos. Porque quien no es divertido hoy corre el riesgo de ser excluido también. Ay no, es que no es nada divertido. Vieras que aburrido. No decimos, es que es profundo. A lo mejor no te divierte, pero es profundo. Y los momentos felices pueden, pueden, reina, ser muy divertidos. Pero también los hay que no son divertidos, pero sí son felices. Este momento puede no haber sido divertido, pero sí fue feliz. Estar, no sé, en este momento en donde quizás no hablamos, quizás nada más estamos abrazados. Es un momento feliz, aunque no fue divertido. Pero sí fue un momento feliz de haber acompañado a esta persona en este momento, ¿no? Fue feliz, me siento feliz. No fue divertido, ¿no? Cuando hay felicidad, la diversión puede ser un condimento extra. Pero cuando solamente se trata de diversión, basta con que cese el estímulo para que entonces venga la nada, este tedio, este vacío. ¿Cómo ser o cómo estar divertidos todo el tiempo? Bueno, pues con estímulos. Nada más si le digo que las dosis de esos estímulos deben ser crecientes para mantener el efecto. Las personas que empiezan a tomar, no empiezan tomándose ocho cervezas, empiezan a tomar con una cerveza. No se fuman todo un churro, le dan un toque al churro. Y con eso tienen cierta dosis para estar divertidas. Pero luego el organismo se acostumbra y entonces va a necesitar más dosis del estímulo para volver a sentir lo que sentía. Ese es el mecanismo de la adicción. La compulsión por llenar un vacío interior con algo que provenga de afuera. Se trata de un bien, de una actividad, de una sustancia, de una sensación. La moda, el mandato, la obligación de la diversión, siempre se va a sentar en ese modelo. Por eso el placer y la diversión se pueden comprar. Y por eso se multiplican las ofertas que se proponen. Se multiplican. La felicidad no se puede comprar. Se construye. Vamos a una breve pausa comercial. Ahorita regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Y entonces ya estamos viendo la diferencia entre diversión, gozo y felicidad. Y la felicidad, créame que no sobrevuela ni lejanamente estos escenarios de los que acabamos de hablar del gozo y de la diversión. La felicidad recorre otros caminos y la felicidad tiene otros tiempos. La felicidad no se compra, no se regala, se forja. Se forja de adentro hacia afuera. Cuando nosotros cobramos conciencia de la felicidad es porque ha cumplido un largo, profundo y silencioso recorrido de gestación. No se envasa. No la vamos a encontrar por casualidad. No tropezamos con ella. No se dispara apenas alguien aprieta el gatillo. Se va cocinando a fuego lento. Y nos pide que hagamos un sentido y verdadero recorrido por la vida. Para que afrontemos los riesgos y para que afrontemos también los desafíos de la existencia. Y nos dice que nos atrevamos a explorar nuestros vínculos con otras personas. Nos dice define tu meta. Nos dice entiende por qué o qué es lo que le está dando sentido a tu vida. Comprometete activamente en cuerpo y alma con estos propósitos. Eso es lo que nos dice la felicidad. Y cada vez que nos encontramos inmersos en un momento feliz, ese momento es un punto de llegada. Y hasta que lleguemos a ese punto, nosotros hemos hecho un recorrido de una manera consciente o inconsciente, pero inevitable. De la felicidad no se parte. La felicidad a la felicidad se llega. No se parte de ahí. Se llega. Por eso, quizás, esta presencia de la felicidad nos anuncia un punto de madurez en nuestras vidas. Para sentirnos felices es necesario que no detengamos ni que nos vayamos por la tangente de los ciclos existenciales. No se puede ser feliz negándose a la adultez. No se puede ser feliz temiendo envejecer. No se puede ser feliz eludiendo responder a las preguntas que la vida nos hace a través de diferentes circunstancias y situaciones. No se puede ser feliz. Cada quien es responsable de esa felicidad. No se puede esperar de otro, ni pedírsela a otro, ni exigírsela a otro. Esa frase me hace tan feliz. Es una declaración muy peligrosa, muy masajeadora del ego. No lo he de dudar. Muy masajeadora del ego. Pero anticipa la idea de que si tú cambias, si dejas de hacer lo que estás haciendo, si tú desapareces de mi vida por algo, yo seré infeliz y tú serás el responsable. Y entonces, quien escucha esta parte, le digo, nombre ego, el ego, una boa de gorda, ¿no? Pero empieza a caminar por un lugar, una pista bastante resbaladiza. Me haces feliz parte de la idea de que hay quienes vienen a este mundo a cumplir con mis expectativas. Y que una vez que los encontramos, nos pertenecen o les pertenecemos. Y es la confesión de una incapacidad. O sea, yo soy incapaz de vivir con un sentido propio, con una vida única, inédita, que yo voy a ir escribiendo, no puedo yo hacer eso, si tú no estás conmigo. Entonces, viene la pregunta, porque hay personas muy extremistas, ¿verdad? Entonces, ¿no se puede ser feliz junto a otra persona? ¿Es una felicidad falsa la que se vive en estos casos? A ver, junto a otra persona, se puede ser feliz desde ahorita. Se puede ser muy feliz. Y esa felicidad será el resultado de un camino recorrido juntos. De la manera en como hemos transitado ese camino, de las experiencias compartidas en el camino. La felicidad va a ser como ese aroma, ¿no? Y sí, sí es posible. Cuando se es feliz al lado de otro, en compañía de otro, junto a otro, eso es producto del vínculo. Hay vínculos que sanan, pero hay vínculos que enferman. Hay vínculos en los que somos infelices y hay vínculos en los que somos felices, según sea nuestra elección, según sea nuestra actitud. Y también de quienes nos acompañan, ¿no? De acuerdo con el modo en que honremos y que celebremos nuestra relación, a lo mejor que tengamos armonía en algunas metas compartidas, habiendo clarificado nuestros valores y habiendo priorizado esos valores para construir la ética de la relación, la brújula personal de la relación, así será el fruto, dulce o amargo. Y no habrá culpa de nadie, sino responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, repito, la felicidad siempre es cuestión de responsabilidad individual. ¿Sí? No puedo responsabilizar ni a mis hijos, ni al país, ni al gobierno, ni a mi pareja, de mi felicidad, ¿sí? No puedo. Por ejemplo, ahí le va. Voy a poner, así como puse el ejemplo de las parejas, vamos a ver la de los padres. Hay frases que les decimos a nuestros hijos o que nuestros padres nos dijeron, hija, solo espero que seas feliz. ¿Verdad? Porque, digo, al menos yo lo escuché de mi mamá y de mi padre también. Este, yo se la dije a mi hijo. Y es algo que nos dicen. Pero lo curioso es que, ¿feliz cómo? Según la expectativa de mi mamá o de mi papá. De acuerdo con qué modelo de felicidad, ¿sí? Cuando alguien me dice, es que yo no la veo feliz, suelen decir estos padres, cuando los hijos o la hija o el hijo no sigue ese camino establecido en la mente de papá y de mamá. Esta declaración materno-paterna suele ser, y estar, créame, llena de las mejores y más amorosas intenciones. No estoy diciendo que no. Y hasta se puede confundir con la ausencia de exigencia y con, ok, hijo, tienes toda la libertad del mundo. Sin embargo, sí a veces es una presión abrumadora. Si la felicidad de los hijos es la única expectativa de los padres, ¿qué van a hacer los hijos en el caso de sentir que no responden a esa expectativa? Si un hijo es de verdad feliz con la vida que lleva, pero esa no es la vida imaginada de los padres, lo que yo le comentaba creo que fue el martes, en donde no cumple con mis expectativas, ¿seguirá siendo feliz el hijo o va a resignar sus elecciones para no contrariarnos a sus padres? ¿No? Es como cuando les decimos, ay, hijo, pues es que yo esperaba otra cosa de ti. Yo no te pagué tremendas universidades y tantas clases y tantos lugares, no te di esa preparación para que al final exijas, no sé, tocar la batería o ponerte a hacer espadas, ¿no? O etcétera. O sea, cuando nosotros les decimos eso, entonces la pregunta aquí es, ¿seguirá siendo feliz mi hijo? O se tendrá que resignar a las elecciones que yo como madre o mi esposo como padre se lo haga a mi hijo para no contrariarnos, ¿no? Y vamos a suponer que dice, a mí me vale gorro, como todos los hijos de ahora, yo soy feliz haciendo espada, independientemente de que me hayas pagado, no sé, la universidad de Cambridge o de Harvard o de, este, para que yo fuera un ingeniero megatrónico, ¿no? Este, yo soy feliz haciendo espaditas y no sabes lo feliz que me hace. Y si a ti no te hace feliz, mamá, pues, sorry, ¿no? Vamos rompiendo el vínculo. ¿Habrá riesgo? Claro que lo habrá. Y entonces, ¿qué hubo? Solo quiero que seas feliz. ¿Really? Va en serio, independientemente del camino que haga. Y se la puse fácil, ¿eh? Se la puse súper fácil. Se la puse en una profesión. Pero ahora vamos a pensar que ya llega a otros niveles este asunto y que mi hijo haya decidido ser gay o mi hija haya decidido ser lesbiana. ¿Qué hubo? ¿Sigue queriendo que su hija sea feliz, aunque Tom tenga ese camino? Porque si la respuesta es sí, va, qué bueno. Entonces, no está. O que haya decidido no tener hijos. Sí se casó, pero no piensan tener hijos. O se fue a vivir con su pareja y no piensan tener hijos. Entonces, ya y ya le dio en la torre a tres de mis expectativas que tenía cuando yo le dije de pequeña hija mía, yo quiero que seas feliz. Uno, deja la universidad para irse a Australia a vivir con el novio. ¿De qué no sé? Y no piensan tener hijos. Rompió tres de las expectativas que yo tenía con ella. Pero es tan feliz mi muñeca. Se la pasa bomba. Y yo la veo sonríe. Está contenta. Se llevan súper bien. Por supuesto, reina, la felicidad de los hijos significa plenitud en el corazón de los padres. ¡Claro! Pero quizás haya que abstenernos de proponerles a los hijos esa meta y dedicarnos con compromiso, con presencia y con amor a transmitirles valores, modelos de vínculos y la certeza de que una vida a la que se le busca sentido a través de acciones tiene en esas acciones las semillas de la felicidad. Vamos a una breve pausa comercial. Ahorita regresamos. Y mañana hacemos una compilación de todo lo que hemos platicado en el transcurso de la semana con el tema de la felicidad. De que si nacimos para ser felices, de lo que es dogma, de lo que es fe, de lo que es creencia con respecto a la felicidad. Y hoy, platicando sobre los momentos felices, yo decía en un inicio, si todos fuéramos igualmente felices, sería imposible saber que somos felices. ¿Por qué? Porque habría como esa monotonía. Como, pues todos somos felices. ¿Cómo voy a distinguir entre el que no es feliz y el que sí es feliz? ¿Verdad? Y le decía yo, no existe una felicidad prediseñada. No existe. Es algo que se va construyendo. Y la invitación el día de hoy fue, y bueno, se la dejo de tarea como para que usted profundice más en esto, de que estamos llenos de momentos en los que usted se ha sentido feliz. Hay momentos de felicidad. Y que ocurren, y yo le ponía ejemplos, cuando vemos a nuestros hijos, cuando sin querer los estamos observando, cómo se relacionan con su esposa, o cómo juegan, o cómo platican entre hermanos, o cómo elaboran un trabajo. ¿Verdad? Y podemos descubrir que nuestra vida está sembrada de momentos felices. Y podemos repasar nuestra lista. Y le decía yo, y se va a dar cuenta de algo. Cada vez que usted encuentre un momento de la felicidad, un momento de felicidad en su vida, va a darse cuenta que en ninguno de esos momentos fue buscado exprofeso. O sea, no lo hizo para obtener felicidad. Simple y sencillamente, la felicidad ocurrió. Pero no la disparó cualquier cosa, ni se manifestó por cualquier momento, ¿no? Cada uno de esos momentos felices que usted vaya a poner en su lista, tienen algo en común. Y decía, todos tienen una historia previa. Son esos puntos de llegada atrás, ese camino que recorrimos. Y se relacionan, sobre todo, con nuestras elecciones. Son el fruto de nuestras elecciones. Por lo tanto, los momentos de felicidad son fruto de nuestras elecciones. Y estas elecciones atienden a necesidades personales muy íntimas y muy profundas. A necesidades del alma. Que hemos llegado a reconocer a través de un trabajo personal de autoexploración. En donde decimos, mira tú, descubro que tal, 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 ¿no? Y decíamos, no hay que confundir estos momentos de felicidad con momentos de placer o de gozo. O de satisfacción, que no son nada despreciables, ¿eh? De verdad. Tener estos momentos de gozo, de satisfacción, de placer. Digo, ¡qué padre! Pero no confundirlos con momentos de felicidad. ¿Cómo vamos a ver la diferencia? Bueno, los momentos de gozo, de placer, de satisfacción, tienen que ver con lo mundano. Con los sentidos, con el trabajo, con los estímulos. Y no hay que despreciarlos. Hay que gozarlos. Son parte de la vida. Así como lo son el dolor, la frustración, la ira, la desesperación, también es parte de la vida. Es como querer aniquilarlos, ¿no? No, no me puedo quedar solamente con una parte de la vida. La vida conlleva estos momentos dolorosos, de frustración, de ira, pero también estos momentos felices y también estos momentos de gozo y también estos momentos de satisfacción. Porque es la vida. Nada más que hay que saberlos diferenciar. Un momento gozoso, un momento placentero es súbito en su aparición y súbito en su desaparición también, ¿no? No, no producen una movilización espiritual. No es algo que me mueva a crecer espiritualmente. Y yo le ponía el ejemplo de un chico, nalguita rebotadora, abdomen de lavadero. Uno dice, Dios, qué cosa tan hermosa, ¿no? Se va y se acabó. Ese gozo, el placer, se acabó. Ya. No me llevó a trascender espiritualmente, ¿cierto? O a lo mejor fui a un concierto y se me hizo, bueno, esta melodía, de verdad, la manera en como la interpretó la sinfónica o la cantante. ¡Qué bárbaro! Fue padrísimo. Pero no a raíz de me llevó a moverme espiritualmente. No. No, fue un momento. En el momento que se quitó el detonante, el disparador, también se quita la sensación. Tiene más que ver con la gratificación sensorial más que una movilización espiritual. Ese es el placer. Lo que nos da placer, lo que nos da gozo, lo que nos da deleite, es algo que se puede comprar. Ese es otro de los elementos también, ¿no? Y que requiere únicamente de que nosotros trabajemos o que consigamos el dinero para obtenerlo. Y es curioso lo que ocurre. Que a veces nosotros terminamos resignando momentos de felicidad para gastarlos en el esfuerzo de lograr los medios materiales para el placer. Y aquí es cuando, en lugar de quedarme y disfrutar en la mañana de la compañía, de mi viejo, de estar así como amodorrados en la cama, es domingo, ¿no? O es día festivo. No. Tengo que ir a trabajar para juntar dinero, para irnos de viaje, para ser felices. Y entonces, vamos sacrificando estos momentos de felicidad, los gastamos en el esfuerzo de lograr un medio material para el placer. Y yo le decía una frase en ese momento de Juan José Sebreri. El tiempo es el capital más grande. Lo mejor que se puede comprar con dinero es tiempo. ¿Sí? Y luego también decíamos, ok, no hay que confundir los momentos de felicidad con el gozo, con el placer, con la satisfacción, pero tampoco con la diversión. ¿Sí? En los momentos felices, si son divertidos, qué padre, pero no todos los momentos felices son divertidos. Si el gozo llega, bienvenido, le decía yo. Pero si hay que correr detrás del gozo todo el tiempo, ya no es gozo, es manía. Y es lo que pasa es que es la máscara de la desesperación por aplacar la angustia del sinsentido existencial. ¿Sí? Es la compulsión por lo divertido. Y entonces decimos, ok, la felicidad, los momentos felices podrán ser divertidos. Y los hay también los que no son divertidos. Pueden ser divertidos, pueden ser gozosos. También pueden ser felices, gozosos, divertidos. Pero pueden no ser ni gozosos ni divertidos, pero sí ser felices. Cuando hay felicidad, la diversión puede ser un condimento. Cuando solamente se trata de diversión, hasta que se hace el estímulo para que sobrevenga, después la nada. Basta con eso. O sea, se acabó el estímulo, punto. Entonces, yo le hablaba de esta compulsión que era el mecanismo de la adicción, ¿no? Es cómo poder estar o ser divertidos todo el tiempo, pues con estímulos. Nada más que esos estímulos cada vez van a requerir una dosis más alta. Y los estímulos pueden ser desde la copita de alcohol, la botellita de cerveza, el churro, la pastillita, el ritual, ¿sí? Es donde ya se pongan cosas así como medias psicodélicas. Y ese es el mecanismo de la adicción. ¿Qué significa? Esta compulsión por llenar un vacío interior con algo que venga de afuera, ¿no? Puede ser un bien, una actividad, una substancia, una sensación, ¿sí? Porque el mandato es que hay que ser divertido. Por eso, el placer y la diversión, llegado el caso, se pueden comprar. La felicidad, nuevamente le digo, no. Y le decía yo, la felicidad, como no se compra, se forja. Se forja desde adentro. No la vamos a encontrar por casualidad. No tropezamos, ¡ay, mira un momento feliz! No, no, ¿sí? Se cocina, ¿sí? Nos pide que hagamos un recorrido por nuestra vida que nos invita a afrontar riesgos y desafíos de la existencia. Nos dice que exploremos nuestros vínculos con otros. Nos pide que definamos nuestras metas, que nos comprometamos activamente en cuerpo y alma con todos esos propósitos. Y nos invita a encontrarle un sentido a nuestra vida. Entonces, para sentirnos felices, es necesario que no detengamos ni evadiemos los ciclos de la existencia. Habrá días y ciclos muy buenos y otros no tanto. Y la felicidad va a llegar cuando seamos jóvenes y también cuando estemos maduros. Y también, pero tenemos que construir y forjar esos momentos en la vida de juventud, en la vida de madurez y en la vida de ancianos, ¿no? Y a la tercera edad. Es importante que nosotros vayamos forjando. Pero no se puede ser feliz negando cualquier ciclo de la existencia. La vejez, la adultez, no puede ser, ¿no? Cuando tenemos envejecer, cuando eludimos la responsabilidad de eso, que es responder a las preguntas de la vida. Bien, pues el tiempo se nos terminó. Pero mañana, en punto de las 12 del día, usted y yo tenemos una cita aquí en su programa Dentro de Ti. 10.40 de Amplitud Modulada, Radio Mujer. Mi nombre es Alicia Soltero. Hasta mañana.